¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos de vuelta, yo soy Andraxus y hoy vamos a hablar del ítem más deseado y más usado quizás en Fate Grand Order y son los Saint Quartz y hoy vamos a hablar de cómo obtener Saint Quartz dentro del juego, o sea lo que el juego nos otorga gratuitamente sin tener que comprar o gastar nuestro muy trabajado dinero, así que ¿cuáles son las formas que nosotros obtenemos dentro del juego para obtener Saint Quartz? La primera es loggeando, loggeando diariamente, estos son los logins o los recompensas por login que tenemos en la versión americana el primer día nos dan un Hero's Proof y 2000 Frame Points, el segundo día otro Proof of Hero en la versión americana y un Saint Quartz, otro Proof of Hero y una carta de experiencia, el día 3, el día 4 otro Saint Quartz y otro Proof of Hero el día 5 otro Proof of Hero y dos cartas de experiencia, el día 6 un Proof of Hero y dos Saint Quartz y finalmente el día 7 otro Proof of Hero y un Summoning Ticket, es decir, en total solamente por loggear en una semana tenemos 4 Saint Quartz solamente por loggear. Estas recompensas van a variar más adelante cuando tengamos más actualizaciones del juego pero por ahora es lo que es. La segunda forma de obtener Saint Quartz gratuitamente es completando misiones, quests y esto lo hacemos dentro del mismo juego, dentro del main story, haciendo las singularidades de Fuyuki, Francia, Septen Oceanos y hasta Londres que tenemos ahora mismo no solamente los Main Quests, sino también los Free Quests, completando absolutamente todos los Free Quests de las singularidades que tenemos hasta ahora y algunos Interludes. vamos a ver, vamos a ver para que vean, en Interludes de Ascaldeagate bueno la mayoría, si no son todos de acá, aumentan el Nuevo Fantasma pero por ejemplo el Interludes de Shakespeare me da un Saint Quartz, entonces ya van viendo por dónde va el asunto algunos Interludes, no todos, algunos Interludes dan Saint Quartz también la siguiente forma de obtener Saint Quartz es haciendo las Master Missions y esto lo que nos va a dar son Saint Quartz Fragments o fragmentos de Saint Quartz, creo que acá está más explicado el tema del servidor japonés y solamente indicado lo son los Master Missions aquí, pero creo que podemos ponerlo acá estas son las Master Missions, son 7 cada semana, se resetean semanalmente y completar todas estas nos va a dar un total de 14 Saint Quartz Fragments, lo cual podemos cambiar por 2 Saint Quartz más, es decir más los del Login que eran 4, tenemos 2, ya son 6 Saint Quartz a la semana, más un Summoning Ticket la siguiente forma es con los Bond Points, de hecho tengo un video al respecto de esto voy a tratar de dejarlo en una anotación aquí mismo para que vayan y lo vean pero por subir el Bond Level a partir del nivel 6 en adelante de un Servant de por lo menos, en realidad cualquiera, pero 3, 4 y 5 a partir del Bond Level 6 nos van a comenzar a dar Saint Quartz y los Servants de 1 estrella solamente nos dan Saint Quartz cuando pasan del nivel 9 y los de 2 estrellas cuando pasan solamente el 8 y el 9 los de 3, 4 y 5 nos van a dar Saint Quartz pasando el nivel 6 de Bond Level y dependiendo de la rareza del Servant son más Saint Quartz y creo que eso es todo, además de los Saint Quartz que nos pueden dar por el tema de mantenimientos, por eventos, etc. que hemos recibido de hecho un montón en diciembre hemos recibido solamente de eventos y de mantenimiento alrededor de 53 Saint Quartz y hay un tema más que me estaba olvidando, en el tema de los Login Rewards esto es el tema de Login semanal pero hay recompensas también por cantidad total de Logins cuando llegan a los 10 días total de Logins van a recibir 4 o Saint Quartz en el día 20 de total que no hayan fallado ningún día que siempre hayan logueado consecutivamente el día 20 son 4 o Saint Quartz día 30, 4 o Saint Quartz día 40, 4 o Saint Quartz día 50, 4 o Saint Quartz día 75, 10 o Saint Quartz día 100, 20 o Saint Quartz y a partir de ahí cada 50 días son 20 o Saint Quartz más es decir, los que no han dejado de loguear ningún día desde que salió el juego el día de hoy sí, o bueno, sí, hoy han debido de recibir 20 Saint Quartz por los 200 días del lanzamiento del juego bien chicos, creo que eso es todo si me estoy olvidando de algo por favor déjenmelo saber en la sección de comentarios o en el Discord o en mis redes sociales todos los links están en la descripción pero creo que no me debería estar olvidando de ninguna forma actual de conseguir Saint Quartz gratuitos dentro del juego de ser así por favor hágamelo saber listo chicos, espero que les esté yendo muy bien en Saber Wars queda poco menos de una semana de evento y he visto que todos están avanzando muy muy bien muchas gracias a todos los que han estado comentando cuando les pregunto cómo les está yendo en el evento así que nada, es cuestión de seguir farmeando de seguir grandeando esos quests y nada, vamos para adelante muchachos a terminar este evento con fuerza y para los que son nuevos y están llegando recién muchas gracias por ver este video y por favor se consideren suscribirse y darle a la campanita para que estén atentos de cuando suba un nuevo video listo chicos, cuídense mucho un gran abrazo para todos y hasta la próxima, nos vemos ¡Gracias!